buenos días tardes o noches los saluda pendeja ahora que te pasa hace casi tres semanas que no subes vídeo sí pero eso es culpa de género que no soltó la computadora todas las vacaciones ahora muchos se preguntarán porque le echas la culpa a tu primo porque siempre es más fácil culpar a alguien más na pero en serio no he usado mucho la computadora en estos días pero hoy vine a contarles algo que me ocurrió el fin de semana pasado esta historia comienza el viernes por la tarde me iba de viaje a mendoza a pasar el fin de semana todo estaba bien geno y mi hermano fueron a despedirme a la parada de micros o autobuses como se dice en otros países aquí es donde comenzaron los problemas el micro tenía que llegar a las 6 de la tarde pero se retrasó alrededor de dos horas por lo que finalmente empecé con el viaje cerca de las 8 de la noche 8 y media más o menos el viaje comenzó tranquilo yo jugando con mi nintendo 10 pero me olvidé de cargarle las baterías por lo que luego de más o menos 20 minutos de viaje mi nintendo 10 se apagó y agárrense que se pone peor como estaba aburrida me puse a dormir un rato pero después de un rato me despierto y noto que el micro estaba detenido habíamos llegado me imaginé pero estaba equivocada me doy cuenta de que la puerta del micro estaba abierta pero todos los pasajeros estaban todavía en sus asientos me bajo para ver qué estaba pasando y el chofer me dice que hay un problema con el motor después de un rato el pendejo del chofer soluciona el problema y nos ponemos en marcha otra vez no me pregunten cuánto le tomo arreglarlo porque ni ganas tenía de ver la hora en mi celular pero si se tardó bastante lo cual me aburrió demasiado mientras el viaje seguía yo recapitulaba el micro llegó tarde mi día se quedó sin batería y el micro tuvo un problema de motor tres strikes en menos de 24 horas las cosas no podían ponerse peor bueno aprendí algo jamás volver a decir esa frase porque siempre que la dices las cosas empeoran de forma extrema cerca de la medianoche llega mi destino estaba en mendoza pensaba ir al hotel y relajarme luego del día ajetreado pero las cosas fueron muy distintas el hotel estaba tan repleto que tuve que compartir mi habitación con tres mujeres más de buenas a primeras me dije a mí misma que no podía ser tan malo error sí que lo fue porque a esas tres le gustaba escuchar reggaeton y tuve que aguantarlas hasta las 3 de la mañana a ellas y a su música mierdera y todas las noches fueron así detestosas me la pasé todo el fin de semana imaginando unas 64 maneras en las que me gustaría que esas tres reggaetoneras murieran de la manera más brutal y sanguinaria finalmente era hora de volver a casa estaba tan cansada que me dormía apenas me subía al micro pero gran sorpresa me llevé tomé el micro equivocado y me fui hasta córdoba en ese momento no pude más y grité de la forma más curiosa que se podrían imaginar tuve que esperar cuatro horas esperando un micro que fuera hasta buenos aires el viaje fue corto así que no hubo problemas pude volver a buenos aires llegué a casa le conté a lleno todo lo que pasó y decidí irme a la cama pero antes de acostarme apareció lleno y me dijo algo muy interesante que había lecciones el domingo y como no voté probablemente me pondrán una multa una razón más para odiar la política fue un fin de semana horrible aunque hay algo positivo me pasaron cosas terribles pero no perdí mis maletas así que digamos que algo positivo hubo en este viaje caótico y como probablemente todo esto les aburrió mejor vamos con un relleno random rellenoso xd ha sido tan malo que te encerraré una semana qué no puedes hacerlo castigado por dos semanas tú estás castigado dos semanas tres semanas toma la barbón pero por qué si yo no hice nada cuatro semanas bien pero sólo va a ser por una semana y por eso serán cuatro semanas por repelar te castigaron también sí por apoderarme del canal de geno moraleja nunca más invadiremos el canal de otro loquendero me las pagarán hola señoritas ponis viniste a salvarnos te haré un traje con más estilo sólo por eso no dime a comérmelas espero que hayan disfrutado del vídeo hasta mi próximo vídeo amigos míos no 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 no